Yo no entiendo a qué se debe que la colegancia estorba tanto, ¿no? Ay, Dios mío bendito, que conste que dice A&I, ahí. Trae la número 5321. Puta, que falta de respeto de la colegancia ahora indígena. No se vale, me entiendo, no se vale. No se vale esos tipos de castigos así de crueles, me entiendo. No se vale esos tipos de ofender a los seres humanos de esa manera tan cruel. Malandro, muévanse, por Dios santo. Le voy cuidando a las morenas. Muevan las morenas. Quiero ver la cara negra, ¿me entiendes? Quiero ver la cara negra llena de rencor, llena de removimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!